Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y estamos en la serie de suscriptor, serie en la que me mandáis capturas de pantalla en las redes sociales, yo juego con vuestras armas y os saludo en el vídeo, joder, este, 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 estos vídeos, tío, me, me, la forma de saludar en los vídeos me mata, vale, vamos a empezar, vamos a saludar primero, atentos porque el nombre me lo tengo que leer porque es complicado, un saludo para Randy Cunningham, bien, pues un saludo para ti, me ha dicho que me equipe unas armas bastante chulas, vamos a jugar con ellas, menos una, que me voy a enfadar, pero bueno, el resto están muy guapas y, bueno, vamos a ver qué tal, vale, antes de comenzar, la serie de suscriptor necesita muchos likes porque sois mucha gente la que me han dado su set y yo quiero seguir subiéndolo bastante rápido para que todo el mundo tenga su vídeo, macho, que me da pena, joder, que cada vez que entro al correo electrónico para elegir a un chaval, que lo elijo por orden, tranquilos, no os estoy diciendo, no os estoy diciendo, mira, este me cae bien, este mal, no, 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 me caéis todos bien, punto final, pero hay que ir mirando por orden porque lo tengo todo guardado dentro de una carpeta por orden, chicos, entonces va poco a poco, pero quiero que vaya rápido, macho, vamos a jugar, que me hablo demasiado, vamos aquí, entonces quiero que vaya rápido porque quiero hacer la serie de suscriptor de todo el mundo, me gustaría a mí, joder, vale, atentos, primer arma, un arma que no podemos decir mucho sobre ella porque es un arma que está guapa y punto, o sea, tampoco, o sea, el chaval tiene el arma pues que le gusta a él, la nueva que han sacado, la Ultimatum Bebé, está guapísima, sin más, o sea, claro, es normal, o sea, me mola, pero es que tampoco puedo, hostia, que usted le ha metido a ese niño, ¿no? Vale, pero es que tampoco puedo decir mucho de ella porque simplemente el arma está guapísima, es una Ultimatum Mini, una Mini Ultimatum, podríamos decir, yo la he llamado Ultimatum Bebé, bueno, me gusta el nombre, así que, bueno, que me he inventado, pues me mola, atentos todos, por aquí, por aquí, por aquí, bueno, a mí me gusta esa arma, chicos, sin más, no puedo decir mucho más de ella, o sea, sí que es cierto que quizá, a ver, es que ya hicimos un versus de esta arma contra la Ultimatum, y en esta cuenta, es que las dos matan muchísimo, tío, o sea, no sé cómo explicarlo, ambas matan mucho, incluso esta tiene más velocidad, un poquito más de velocidad con los módulos a nivel 10 cargados, ¿veis? O sea, estáis comprobando que esta arma, chicos, prácticamente mata de una, ¿no? Lo veis, ¿no? Lo digo porque, porque claro, o sea, ¿veis? Esta arma mata prácticamente de una en esta cuenta, o sea, ni buena ni mala, es buenísima, o sea, está muy guapa y a mí me mola un montón su aspecto, se va a tener buen gusto y punto. ¿Cómo se llama? Un momento, me gusta el nombre que, ¿cómo se llama? Randy Cunningham, eso me suena un poco mal, pero me gusta, me gusta, vale, el caso, bueno, pues la serie de suscriptores, chicos, serie, todo el mundo quiere salir de la serie, evidentemente, y yo quiero sacarlos a todo el mundo, porque mira, esta serie a veces me da un poco de, como de pereza hacerla, ¿sabéis por qué? Porque me da pena que la gente espere su set y todavía no llegue, a ver, va a llegar, ¿eh? Tranquilos, yo voy avanzando y al final llegará, pero me da pena porque cada vez que entro al correo electrónico están puestos mensajes ahí, porque yo los leo, yo no digo, a ver, este, va, siguiente, no, 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 yo me quedo leyendo lo que me habéis contado, hay mucha gente que me ha dicho de todo, o sea, me ha dicho, eres el mejor, no sé, no, lo típico, o sea, todos los youtubers y tal, Entonces, a mí me gusta mucho, tío, me gusta cuando leo estas cosas, o sea, en plan, que te sigo desde hace mucho tiempo, gracias por no sé qué, quiero salir en tu serie, a mí eso me, tío, que me da ternura, macho, entonces, por eso digo que yo quiero subirlos todos, así que me da un poco de pereza por eso, os lo juro, es por eso, tío, o sea, de verdad, ¿eh? No es porque me cueste, a mí esto no me cuesta absolutamente nada La siguiente arma, atentos, tiene chaval esta las duales, las duales están guapas, aunque me gustan con la skin chula, ¿eh? Esta skin a mí me gusta, pero, nah, es que chicos, una vez viendo la skin nueva de estas armas, no se puede cambiar a otra, ¿eh? Está guapísima, pero las armas, las skins nuevas, están más guapas, ¿eh? Bueno, evidentemente para matar de lejos es como que nos comemos una mierda, pero ya me entendéis, me molan a mí Buenas armas, Randy, aunque yo me temo que Randy es el típico jugador que me pegaría una paliza a mí bastante buena, porque viendo el arma que tiene ahí, especial, y viendo el francotirador y el cañón ese, uff, me da miedo, ¿eh? Es que es el típico que yo seguramente le insultaría sin querer, aunque fuera suscriptor, sin querer, sin querer, en plan, en plan, ¿sabéis? Cuando yo me enfado y tal, seguramente, puede ser, puede ser, porque esas armas yo no las utilizo, o sea, a mí esas armas, o sea, no sé utilizarlas, soy muy manco Y además tiene esta, que me da mucho coraje, tío, esta arma, chicos, aquí donde la veis, tú puedes decir, Enrique, pero si no es tan buena, hombre, atacando no sé si es buena, igual es mala, pero es que tiene una barrera protectora que dices tú, hostias, ¿sabéis? O sea, que puedes aguantar golpes que lo flipas, ¿sabéis a lo que me refiero, chicos? O sea, que claro, esto también da mucho coraje, porque tú estás disparando a un tío que tenga esta arma y no lo matas, ¿eh? Se queda el tío ahí flipando, ¿sabéis? O sea, o sea, a esta arma, chicos, lo único que le faltaría, ¿vale? Es que se regenerara, como la, el arma esa que os gusta tanto a vosotros, esa que tiene, esa que es, que tiene una botellita de ácido, ¿cómo se llama, chicos? Bueno, pues, lo único que le faltaría a esta arma para terminar de ser ya una locura tremenda sería eso Yo me descojonaría un huevo, ¿eh? Si tuviera eso, pero bueno, está guay, o sea, me mola, sin más, la skin sí me gusta y no es el del modo historia, chicos, del cuarto mundo Es que, no me acuerdo de qué evento salió esta arma, pero me suena, me suena que sea del modo historia, ¿no os acordáis vosotros del modo historia? Que era como de bloquecitos así, que incluso había un jefe, macho, de bloques gigantes, de Rubik, ¿no os acordáis? Pues, no sé, o sea, me suena de ese modo historia, pero no sé cuándo salió, la verdad, no me acuerdo mucho de las cosas, tío Pero bueno, el siguiente arma es esa, bueno, el caso, chicos, es ese, que quería comentaros un poquito las cosas sobre la serie de suscriptor Mira, ahora que va a salir el juego a un PC, atentos, por cierto, ahora viene el arma que me enfada, atentos todos Esto de aquí, es que no lo entiendo, a ver, sí, entiendo que me he subido aquí arriba y que yo ahora puedo decir, ay, mira, estoy en el tejado y puedo matar desde aquí Vale, eso se entiende perfectamente porque no soy tonto, pero tío, qué nervioso me pongo, macho, de verdad, ¿eh? O sea, a ver, voy a intentarlo como los chavales que son pros, a ver, venga, va, ya vamos a intentar jugar como un pro, va Hacemos así, cambiamos de arma y vamos a intentar hacerlo de los pros, va, vamos a intentarlo por un momento en el vídeo de Randy, vale, atentos, ¿eh? Por cierto, también es una cosa que quería deciros, que si a veces me equivoco de nombre con vosotros, en plan que digo un nombre al principio para saludaros Y luego digo otro nombre completamente diferente, no me lo tengáis en cuenta, soy dislésico, o sea, tranquilos, chicos, o sea, estoy bien, ¿vale? No me voy a morir, tranquilos, pero es lo que me pasa, o sea, sin más Entonces, tranquilos que no pasa nada, ¿vale? El caso es ese, que la serie de suscriptores a mí me gusta, tío, me trae nostalgia, es una cosa que siempre hice Si a mí me importara un poquito más el dinero en Pixel Gun, ¿vale? La haría mejor, es decir, solo haría la serie de suscriptores que de la gente que sea miembro del canal Pero como no me importa tampoco mucho eso, pues no lo hago de esta forma, lo hago para todo el mundo abierto ¿Me entendáis? Entonces, claro, está bien, está bien, pero de verdad, cada vez que me meto en el correo y digo, a ver, le toca al chaval este, chaval Y luego le digo más para arriba, que hay un niño que me ha dicho, Enrique, te sigo desde no sé qué yo Ay, joder, macho, pobrecito, yo quiero subir su set Pues nada, ni puto caso le hago, porque no puedo, va por orden, ¿me entendéis? O sea, va por orden, voy subiendo las cosas de orden O hay chavales que me dicen en los comentarios, que yo sé que tenéis ganas de ver vuestro set Vos otros tranquilos Por cierto, porque estoy jugando otra vez con esa arma, tío, me gusta mucho, ¿eh? Vale, francotirador, atentos todos Este está guapísimo En este no podemos decir nada malo, porque a mí me gusta, lo que pasa es que me gusta con la skin nueva también Ah, este está guapísimo, tío Mira, me gusta su forma de disparar Me gusta, aunque Ah, este, bueno, me he quedado enganchado los cables a la detención O sea, no voy a mentir, chico, me he quedado atascado los cables, ¿vale? Tampoco vamos a andar mintiendo ahora Vale, eh, veis, está muy guapo, tío Si le das a la persona, yo creo que la matas, ¿eh? Es muy poderoso Aunque no sé, Randy, qué nivel te anda de cuenta Pero en esta cuenta sí que es cierto que mata muchísimo O sea, aquí, bueno, sí que sé qué nivel tiene, ¿no? Lo pondrá en su miniatura que me ha mandado, ¿no? En la pantalla, o sea, en la captura Pero bueno, el caso es que, uy Bueno, ahí no lo he matado Pero el arma, chicos, me encanta Evidentemente, fijaos Me gusta más con esta skin Evidentemente, o sea De hecho, yo quiero esta arma con esta skin Está muy OP, tío Es lo mejor que he visto en mucho tiempo, ¿eh? ¿De skins? Sí, es lo mejor que he visto en mucho tiempo Espero que haya más skins como estas, tío No digo como esta, de aspecto Del estilo Nuevas, o sea, GIFs que se mueven No estético Estaría guapo, ¿eh? Estaría muy guapo Es como el Galaxy Como la skin Galaxy del Fortnite ¿Os acordáis? Igualito, tío Me mola, me mola Así que bueno Sí, sigamos Bueno, ahora tenemos esta de aquí A mí esta de aquí se me hace extraña Es buena, chicos Es muy antigua, ¿no? A ver, déjame probar un momento Que igual no me acuerdo de ella Es que esta no es el cañón Sí, esta arma era antigua Pero la hicieron nueva Con una skin nueva Y con todo nuevo Vale, entonces me suena que estaba guapa Pero claro Estamos en 2024 No sé si seguirá estando guapa Igual el chaval este la utiliza para dos catespam, ¿eh? O sea, a ver, déjame probar A ver Sí Es posible que sea para salto cohete, ¿no? A ver Hombre, yo creo que tiene salto cohete, ¿no? Chicos Me lo acabo de inventar yo ahora mismo Hostias Pero esto carga Es que te lo juro Que nunca la No la ha utilizado mucho esta arma Es de No es de carga, ¿no? No, Enrique, tío Todo que va a... No es de carga Es de... Es normal O sea, es una arma que dispara Pues con un cañón Sin más Bueno, pues Está guapa Lo que me gusta, evidentemente Es que la esquina haya cambiado Que sea más bonita ahora Antes es que era... O no era una de color blanco Es que no confundo Confundo hasta la arma, ¿eh? O sea, es que, chicos También es cierto que este juego Fuera de coñas Tiene como 1200 armas en el juego O sea, es imposible que yo No confunda algunas, ¿sabes? Y aún así Demasiado bien me las sé O sea Demasiado bien me sé Casi todas, ¿eh? De hecho, yo me sé todas, creo O sea Tengo ubicadas todas en mi mente No hay ninguna que diga Hola, ¿esto cuál es? Me puedo acordar un poquito menos Pero al 100% Todas las armas que hay en el juego Si me las pones delante Yo sé perfectamente lo que hacen Y cuáles son Entre comillas Algunas menos Pero, eh Puedo decir que sí Y eso es fuerte Porque son mil y pico, ¿eh? ¿Cómo puede ser eso, tío? Claro, también es cierto Que yo he subido mil y pico vídeos De las armas Es decir Yo tengo en mi canal Todas las armas del juego Subidas Con un gameplay de 10 minutos cada una O sea, una review entera Claro, es normal que me sepa Todas las armas 100%, ¿me entendéis a lo que me refiero? Eso sí que es completamente normal Pero bueno, chicos Vamos a ir dejando el vídeo Están chulas tus armas Randy Cunningham Un saludo para ti Porque Esta me encanta No te voy a decir que no, ¿eh? Esta me ha gustado La Ultimatum BB mola mucho, tío Y Todas las demás también La de saltar ahí Estilo Parkour Está bien para la gente Que le guste hacer esas cosas A mí se me da mal Porque me pongo nervioso Simplemente Pero está guapo Así que nada, chicos Vamos a ir dejando el vídeo Recordad La serie de suscriptor Me gusta a mí mucho Personalmente Quiero hacerla un poquito más rápida Para que todo el mundo salga No la hago de pago Porque soy buena gente Y Porque me la suda también Si necesitara Pues lo haría Pero como no lo necesito Ahora mismo El caso También es cierto que Me Me da penita Cada vez que me entro al correo Porque quiero hacer todos de golpe Pero no se puede Es uno cada cierto tiempo ¿No? Cada dos días Cada un Cada tres ¿Sabéis? O sea, poquito a poquito Y que tranquilos Que llegara la vuestra Poco a poco Lo he guardado todos los correos Y me los voy guardando Y que cuando salga el juego de PC Iré más rápido Porque puedo estar en directo Igual hacemos En directo Un vídeo de alguien Lo cortamos ahí Y lo subimos directamente a YouTube O sea, que grabo los vídeos en directo Como hacía antes ¿Os acordáis? Que antes estábamos en directo Y yo grababa los vídeos Dentro del directo No es coña O sea, lo grababa haciendo directos Así lo tenía que grabarlo después Entonces yo podría hacer la serie de suscriptores ahí Con todos vosotros En el chat, por ejemplo Y haciendo Y saludando a la gente O sea, es más rápido Se podría hacer más fácilmente en PC Así que tranquilos Que se viene Todo mucho más rápido Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!